¡No, coño, la madre de estos pasillos largos, weón! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa? ¡Hermano, qué... What the fuck, weón! ¡Pero tóquense el Windows, marico! ¿Qué les pasa? ¡Hermano, algo para el café! ¡Por favor, tengo hambre! ¡No, marico! ¡Cómbrate tu vaina tú, chico! ¡No, nada para el café, nada! ¡Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de nuestro Let's Play de Lears of Fear 2! Mi nombre es Guayo. En el capítulo pasado hicimos bastante progreso. Pasamos el acto 3 y ahora estamos en el acto 4. Y resulta que la última vez que nos topamos con nuestro amigo el fantasmita, parece que quiere ser amiguito ahorita, porque nos tendió así la mano si burtepano. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahorita, weón, papá, ¿qué habla qué pasa? No sé por qué habla así. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Ok. Porque a eso se les olvidó. ¡No, hermano, no quiero la mano! No, alejase. Usted lo único que hizo fue cagarme la vida, así que no. No te voy, no te voy a ayudar. ¿Me puedo ir para atrás? No, claramente no me puedo ir para atrás. Bueno, todavía no sé si le seguí las instrucciones al director, si hizo lo que me dio la gana. ¿Por qué está cubierto ese cuadro que es el único que sé cómo...? Ah, ok. Ya va, vieron que el mismo cuadro está ahí. Pero la mesa no es igual, así que es otro cuadro. Correr. ¿Qué? ¿Cómo qué, weón? Ah, ok. Mierda. Bueno, ¿qué coño no rompo, weón? No entiendo qué quieres que no rompa. ¿Qué puedo romper? ¿Qué carajo puedo romper? Epa, 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 epa. A mí no me encierren aquí, a mí no me encierren aquí. Eso fue la claustrofobia. Ay, coño. Ok. ¿Con qué me animo, marico? ¿Estás viendo esa mierda? No, no, no. No estoy bien. Claro que sí, emocionalmente estoy burda destruido. ¿Si te piensas que no estoy trastornado? ¿Estás todo en mi mente? ¿Todo que estás tratando de decirme? Ya, ya, no te rompas. No sé si tengo que apagar... Creo que tenía que apagar el televisor, ¿verdad? Porque dijo que no se tenían que romper. Y dejé que se rompiera. Coño de la madre. ¿En serio? ¿Así mismo? ¿Ya la cagué? Oh, el director va a estar hecho conmigo, hermano. Bueno, tenía que haber apagado el televisor, creo. Creo que tenía que haber apagado el televisor. ¡Director! Señor. Señor. What the fuck, cuevón. ¿Eso es pintura roja o es otra cosa? Yo asumí que es pintura roja. Marico, el maniquí. El maniquí se suicidó. ¿Tú te imaginas? Yo no quiero ser maniquí, güey. Ok, güey. No sé por qué no quiero ser más maniquí. Eh... What? No sé si yo estaba jugando a ver si cree que es fuerte, pues. ¿Pero por qué está? Carajo, qué carajo. ¿Uno es un ejercicio de cráneo, marico? Estoy tratando de hacer eso para no enfocarme en lo creepy que se ve en la casa, pues. De pana. En lo creepy que se ve. Coño de la madrecita, dale. Ahí está. ¿Y aquí? Nadita. ¿Ves? Nadita. Venga, sigue sonando. ¡Sh! Te puedes callar, por favor. Coño que estoy tratando de concentrarme en ver mis artículos de... What the fuck? Hermano. O sea, eso es trampa, viejo. Ahí yo podía haber pasado por ahí. El pana podía haber pasado por ahí. Ah. Ok. Arreglaste el cuarto. Menos marico de pinga, pues. ¿Disculpa? ¿Disculpa? O sea, ¿qué coño, pues? Ajá, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, weón? O sea... ¿Por qué no te estás ahí? Ah. Esto es pura fruta, pues. Coño, creo que le estás reclamando al papá, hermano. ¿Y será que el niño se murió? What the fuck? ¿Pero qué monstruo? No estoy entendiendo nada. ¿Dónde más está algo más para romper? Aquí esta se puede romper. Venga acá. Ya que ese grito fue urdechimbo, yo. O sea, estábamos todos bien hasta ese grito. De panitito, pues. ¿Eh? ¿Seríamos acá? ¿Hay otra? Ah, y otra era para romper. Epa, epa, a mí no me ha inútil. What? Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Shh, tranquilo, tranquilo. Shh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, coño de la madre de estos pasillos largos, weón. Ey, ey, ¿qué pasa, weón? ¿Qué pasa? Hermano, qué... What the fuck, weón? Pero toquense el Windows, marico, ¿qué les pasa? Hermano, algo para el café. Por favor, tengo hambre. No, marico, cómprate tu vaina tú, chico. No, nada para el café, nada. Esta gente me quiere robar la plata. What the fuck, weón? Ok. ¿Qué pasó, weón? ¿Cómo se llama la turbulencia en el mar? Mira, mamá, huevito. Mira, mamá, huevito. Tú no me vuelves a trancar. Tú, con razón, escóndete, weón. No jodas. Me trancaste la puerta. Yo tranco la puerta. Tú no. SR Playa, weón. Si yo seas recho, marico. ¿Quién coño se cree, weón? ¿Quién creado se cree? Chávez. Ay, no. Ay, no. El maniquí está triste, weón. ¿Nos acercamos a consolar al maniquí? ¡Maniquí! ¡Maniquí! ¿Maniquí, todo va a estar bien, oíste? ¿Hichito, todo va a estar bien? ¿Maniquí? Me agacho. Pero veme, weón. A ver, maniquí. ¡Maniquí! Míralo ahí. Está llorando el nene. Ok. Ahí está ella. No llores más. Coño, la madre. ¿Qué es esto, weón? ¿Y ya qué coño hay, weón? ¿Y por qué ese maniquí está convulsionando? Oh, ok. Ok, quiero tratar de ver qué pasa acá y aquí. Ok, no. No voy a poder adivinar. Pues me van a decir, por lo visto. Quería adivinar, pero ya veo que no puedo, pues. Ustedes tratan de interrumpir. Uno aquí tratando de ver. ¿Ustedes quieren interrumpirlo? No voy a dejar suelto a ese pana, pues. Marico, pero ¿por qué tienes esa cara, weón? ¿Qué, marico? No entiendo, weón. No entiendo. No entiendo, bravo. No entiendo. Me pica la nariz. ¡Ay, no! Ya. Shh. Tranquilo, tranquilo. Yo soy el monstruo. Ejo, yo soy el monstruo, pana. ¿Será que yo soy el monstruo de verdad? What the fuckity fuck. A ver, ¿está bien yo conmigo? Oh, sí. Yo soy el monstruo, hermano. ¿Será que pasa dos niños? Wow, wow, wow. ¿Qué cosas pasan? No entiendo ni siquiera que está pasando en este momento. Pero déjame voltearme, ¿vale? ¿Qué quieres? Ajá. ¿Y entonces? Ok. No me dejas no voltearme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me agacho? Ah, qué estúpido. No, no me tengo que agachar. ¿Qué hago, bro? Bueno, bravo. ¿Qué hago? What the fuck? Mira, soy yo el monstruo sin forma. Ok, ¿alguien entiende qué tengo que hacer, bro? No, no entiendo. ¿Será que es algún tipo de... ...de código morse? Ah, me agaché. ¿Me echo para atrás? Ah, me tengo que echar para atrás sin dejar de ver. Oh, ven esa sombra, marico. ¿Será que yo soy ese hombre? Oh, marico. Si yo el hombre sin forma. Ok, crap. Me costó mucho entender que tenía que caminar para atrás. Muchísimo entender esto. Ok. Hermano, qué creepy esta escena. De verdad, de verdad, qué creepy, bro. Ay, no. Mira qué bonito se ve ese... Ay, pues... Ya bien, no lo veo, pues no lo veo. Ya, relájate, verga. What? ¿Qué llama? Yo le toco a mirar para adelante. ¿En serio? ¿Para acá? Verga, marico. De verdad, no entendí nada, bro. No entendí nada. ¿Esto es una iglesia o un teatro? Ah, un teatro. Tiene más sentido, Aldo Río. Estamos viendo una película. Muy probablemente sea más un teatro que una iglesia, ¿verdad? O sea... Oye, es un poquito el sentido del común, ¿sabes? Tú no tienes ni sentido y mucho menos del común. Ay, mira, un póster. Shiso. Pero, ¿por qué tan creepy? Pero, ¿por qué tan creepy? ¡Chitón! ¡Chitón! ¿Qué coño? Es una conversación que tú no puedes escuchar, marico. Toda esta gente tiene problemas así de... Mentales. Mentales. Ay, coño. Yo no quiero ir para la obra de teatro, weón. Yo hice teatro de niño, weón. Pero no quiero ir para la obra. Esa obra no es bonita, marico. Y eso que yo una vez fui el malo de la obra. O sea, yo era el coco, marico. Sí, créanlo. No, yo era el coco, weón. Este... Y aún así... No, marica. Marico, ¿qué es esto, weón? O sea, esto es lo que pasa cuando el Cirque du Soleil... Todo sale mal. Esta es la gente que hace como las audiciones y no queda, marico. Los torturan, el resto subía, ¿sí? Mierda, marico. ¿Qué coño significa esto? Ahí la imagencita. Ah, me vas a obligar a buscar una imagen así, burda, creepy, ¿verdad? Que tenga como... ¿No? ¿Dónde coño está el que tenga la puerta? O... O alguna vaina. Ok, tienes que mirarlo, ¿no? Esa se ve súper bonita. Así que voy a usar esa, ¿te parece? ¿Te parece, juego? ¿Te parece si uso esa? ¿Volteo? Nada. ¿Van aquí creepy, weón? ¿Van aquí, me da? Como que... ¿Hace una obra aquí? Marico, no. Demasiado creepy, ¿verdad, weón? Mira, hasta la gente emborracha, tirada en el piso. El que está dormido, obligado. Este pana que está allá. Marico, ¿qué coño? Este hecho se equivocó de película. Que es una película triple A. Triple A. Una película polno. Ah, ya va, ya va. Ahí vi algo. Ese. Ese tiene que ser. Claro que sí. What the fuck. No, no, no. ¿Qué es eso? What the fuck. Otra vez me están teletransportando, hermano. Pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Mira, tú, estoy hablando contigo. Ok. ¿Qué tengo que hacer a la luz? Sigo a la luz, hermano. La luz me está siguiendo a mí, ¿verdad? Deja de seguirme. Deja de seguirme, luz. Bájese a luz. Me voy ahí yo. Trata de seguirme ahorita, pues. Trata de seguirme ahorita. No me está siguiendo. Me está dando vueltas. Dice, sí, estúpido, hermano. Coño, ¿yo qué voy a saber, bro? No entiendo quién es el monstruo. Ok. No, ¿por qué, coño? Me estáis siendo débil, marico. No entiendo si tengo que quitar corazón o no, weón. Pero ahí voy, weón. Dijo, ¿por qué? Pero ¿cómo que no sirvo para nada? Yo sirvo para algo, weón. Ok. Gracias, weón. Eres muy amable de pana, weón. O sea, belga. Qué rata. Yo te quiero. Una llave. Yes. Para ver la llavecita. Mira, es bonita la llave, ¿viste? Me la queo. Ahora, ¿dónde está la llave? La llave en la puerta. Mojón que yo voy a caber ahí. Ok. Ok, ya está bien, está bien. Ya entendí que... Que yo soy pequeño o burda delgado. O inexistente. Ay, coño. No, 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 no. No te derrumbes todo a mi lado, vale. Marico, tú estás inexistente de una mierda, hermano. Y no es por nada, weón. Pero en este barco hay que joder. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Quédense tranquilos, hermano. Hermano, acabo de decir que se queden tranquilos. Dejante de llover. Aquí entraría... It's raining, man. Hallelujah. Algo con maniquí popo neón. Oh, oh, oh no. Ay, marico, hay que romper las plantas, ¿será? Oh, shit. ¿Qué es eso? Como... He loves me, he loves me not. Suena, marico. Ay, creo que sí, es como me ha... Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Ay, no, marica. Ajá, que toca ser toquita varia. Juego, juego, ya, ya, shh. No te has rechado, no te has rechado, no te has rechado. Wow. Creo que justamente esa no tenía que quitar. Creo, no sé. Ay, marica, no entiendo. Ay, marica, por Dios, elis. Yo no entiendo. Ay, marica, por Dios, elis. Hola, soy. Tengo curiosidad, soy. Hola, soy. No. Esto solamente está aparte y sin la escalera. Como es muy difícil para saltar, pero puede agacharse, no joder. Como tirándose al piso. No se puede agachar. No te digo yo, no te digo yo. Ay, mira la sangrecita. Eso... Eso siempre es como... Como invitante. Como que, no, marico, pasa por aquí, sigue la sangre. Ah, tú cuando llegas a mi casa, marico, tú... Sigue el rastro de sangre que nos ha conseguido, marico. Yo no voy para esa casa, ¿entiendes? O sea, yo no, pues. Yo no. Yo definitivamente no. Mira qué bonito el cuarto, vale. Es como... Es como moderno este arte. Ah, coño. Este arte sí es asqueroso. Nada de moderno. Esto ya... Esto ya es cochino. O sea, lo afuera, hermano, moderno. Eh, ve, esta puerta... Moderna. Esto, cochilísimo. Ay, no quiero abrir esa puerta. No quiero abrir esta vaina. Ay, no. No, no. Pero, ¿quién dijo que íbamos a vivir para siempre, hermano? ¿Quién te dijo a ti eso? Ay, no. Yo no quiero abrir esa vaina. What the fuck? What the fuck? Mataron. Pero, ¿cuántas veces le caíste a cabezazo, weón? Ya, pero eso me suena la antena. Aquí están los perros y ladran. Ay, ya la madre. ¿Cuántas veces le diste a cabezazo? ¿Cabezazo no? ¿Cuchillazo? Hermano. Van tres, marico. Ok. Esta es la cuarta. La cuarta es la de sí, hermano. What the fuck, marico. Eso fueron como seis. Siete. Wow, 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 wow. Otra llave. What? Estoy tratando de pensar si es que de pana yo maté a la niña, weón. Yo, el personaje, yo, es de la película, weón. Estoy tratando. Ok, se acabó. No, no escucho nada. Te escucho a ti. Qué profundo, marico. No, no, quiero entrar para allá, quiero entrar para allá. Por favor, dame entrar. Ok. No. Marico, le diste a mi cuarto. Okidoki. Allá se está quemando todo, hermano. Oh, no. Ok. Se lo tomaron muy en serio cuando... Que no lo luche. Me quedo aquí. Ok. Marico, pero me tengo que ahogar. Estos bichos me creyeron burda cuando dije que tenía, que era un buen cliché, pues. Ok, pues, me dejó llevar, pues. Ay, marico, siento que... Ay, marico, siento que no... Ahí está mi llama, dame mi llama, dámela. Go with the flow. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Mi propio fuego? Oh, jejez. ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ay, marico. Marico, de pana. De pana, todavía no entiendo si murió en esa escena en la que están... ¿Hola? Mi nombre es James. ¿Qué es tuyo? Guayo. ¿Más hablando solo, marico? Carajo, tan rata, o sea... Pero será, una pregunta. Ok. Ese maniquí tiene una pose provocativa, como que hay... A ver. ¿Por qué tiene esa pose, marico? Pero, ¿cuántas ratas hay en estos fucking juegos? O sea, ¿será que la gente le dice? Si, me gusta tanto la rata. Eh, eh, eh. Poster, dámelo. Ok. Ok. Interesante, bro. Wow. Todavía no entiendo si Lily murió cuando la vimos como caer de... El barco, que nosotros no la empujamos, sino que ella se terminó lanzando. O si fue que el papá la mató. Este, me imagino que ahora ha sido en algún ataque, una ranca arrechera, quizás. No lo sé, bro. Porque tengo entendido que era una niña, pues. Por lo menos por la voz parece más una niña que un adulto. Ahorita que... No, tenía como 55. Ah, ok. Entonces, está bien jodido. Ok. ¿No vas a decir nada? Guayo, ¿qué tenés con mi nombre, bro? Supongo, porque si no, el huevo no sigue, ¿no? Bueno, pero ¿cómo te ayudó a buscar a tu hermano, pues? Ay, coño. ¿Tú aquí por allá? Hermano, todo listo loco. Este manique, ¿cómo que marico? No puedes pasar. Vamos a lanzar el piso para que tú no puedas pasar. Ah, que tiene que ir a algún lugar aquí. Eh, hay unos susurros. Ah, ¿serán aquí adentro los susurros? Hasta tengo que agarrar algo de ahí, pero con qué, cuál es la clave, man. Ah. Cuatro, siete, ocho. Ok. Vamos a intentar cuatro, siete, ocho. Cuatro. Siete. Ocho. Yay. Qué inteligente soy, Alderri. Hay una plantica, qué lindo. Ya, ya. No eres tan bonita, pues tranquila. Marico, ese es Groot, pero malo, pues. En vez de decir, I am Groot, dice. No me critiquen. Oye, no sé lo que dice exactamente eso. Ok. Ay, yo me lo busco a su hermana. Y con la forma, pero este barco no tiene fin, man. No tiene fin. ¿Quién coño diseñó estos niveles, huevón? Pero brother, coño. O sea, ¿entiendes algo de...? Oh, no. ¿Por qué me cambió el tono? ¿A un sepia todo tenebroso? Ay, no. Fantasmita, no salgas, Juan, por favor. Marico, me está siguiendo la... What the fuck? La rata. La rata es... La rata no es real. La rata no es real. Lo va a pasar encima. Ja, te pisé, rata no real. Ok. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Permiso, por favor. Gracias. Shh. Shh. Me está gritando, mamá huevito. Ay, ¿quieres salir? ¿Quieres salir? Yo te dejo salir, mi padre. En esos gusanos en el estómago. Ah. Asco, no quiero tus dientes. ¿Para qué me dijo eso? Yo no quiero tus dientes, malvado, cochino. Sigamos. ¿Por aquí vinimos? Espérate, ¿será que tenemos que pasar por ahí? O de para nada, por aquí vinimos. Parece que por aquí vinimos, ¿verdad? Estoy 100% claro. Creo que estoy haciendo mucho backtracking, pero no creo... Ah, no, no. Ok, pero es malo. ¿Será que por aquí fue donde se metió la ratica? Rata. Hermano. Aquí está. Yay. Tranquilo, va a estar bien. No me lo he dicho. Me dijo que me vuelva. No, stop it. It's not true. Me están diciendo que murió, ¿verdad? Tranquilo, James. Tranquilo. I feel you, bro. Marico, una rata muerta. Otra ratica muerta. What the fuck? ¿Y aquí? What the fuck, manica? Al ratito. Hoy no, está atrapada la rata. ¿Cómo hago para sacar la rata ahí? Parecerá que tengo que tocarlo. Ok, le quité una pata. No sé si eso es lo que hay que hacer, weón. ¿Sabes? Será eso. Quitaba las dos patas y la rata puede salir libre. ¿Sabes? No era quitar las dos patas. Ajá. Aquí era algo. ¿Eh? Parece que no. Por lo menos yo no alcanzo a leer bien ahí. Ok. 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 La cabeza. La sin cabecita. ¿Y ahorita? ¿Sí? Hay algo aquí adentro, si no tiene cabeza. Ok. Mi pregunta es, ¿hay que encontrar una llave? ¿O...? Ah, será eso? ¿Y la pierna? ¿Qué creepy, weón? Si le quito a veces la cabeza no pasa nada. Hermano, tiene que haber algún tipo de solución para esto, weón. Entonces, esa es una cabeza. Ah, ok. Ah, listo. Tengo que hacer que esto... Que esto pese más, ¿será? No, pese... Ahorita pese lo mismo. ¿No está bien así? No. ¿Pese lo mismo? ¿Están pensando lo mismo? Sí, están pensando lo mismo. ¿O no? Bueno, quizás no. Quizás estoy viendo burda mal. Ok, parece que no. Práxima no funciona. Marico, no entiendo. O sea, no entiendo, bro. No entiendo. ¿Cómo libero a esta rata, weón? ¿Cómo libero a esta rata? Ok. A ver si esto dice algo. ¡Ah, coño, la madre! Ahí está, cara. Perdón, disculpen, chicos. Discúlpenme horriblemente. Y aquí está esa mano. Mano derecha. ¡Ay, coño, coño, coño! ¿Qué pasó, weón? Mierda, ok, weón. Ok, ya, ya, ok. Sal, ratica. ¿Pero qué está dando la rata? Ah, ok. Plutal. ¿En serio? ¿Me las vas a pagar? Ay, no. Ay, algo feo, marica. Ok, perdón. Ah, ya, sigamos. Coño, aquí dos raticas, joven. Hay una ratica para allá, hay una ratica para allá, ¿será? Vamos a entrar primero para acá, pa' ahí. Ah, Mr. Ratica. ¿Cómo te salvo a ti, Mr. Ratica? Claramente así no va a ser. Así como así. Ok, ok, claro. Tú desenchufas un brazo y eso es lo que uno siente, obviamente. Es dolores. Desenchufe el brazo, pues. ¡Guau! Viste, Fede, estos espejos no sirven para nada. Qué hogar, The Last of Us 2, weón. ¿Qué te pasa, weón? La rata está hablando burda arrecha, weón. ¿Por qué le pasa a la rata de pana que está tan arrecha? Ay, no, solo le pone el tonito sepia ahí raro, weón. No te pongas sepia, tono. No te pongas sepia, bro. Ah, ok. ¿Qué estás? La lámpara en exhibición. Como que, hola, estoy una lámpara, mírame. Ok. No te quiero admirar, weón. Hola, estoy una lámpara más grande, mírame. No, no te voy a admirar. Dejá, la pendejada, vale. Ay, coño. Ay, coñito. Ay, coñito. Ay, coñito de la madrecita. Ay, coñito. Ok. Ok. Tengo que tener que abrir la, sacar la, la, la sábana y la rata sale volando. Ok. Mierda. ¿Pero a quién está hablando? Uh, ok. Ok, ok, mamá, weón. Ok, ok, ok. Quiero jugar, quiero jugar. Quiero jugar así, mamá, weón. Quiero jugar así. Ok, ese replaya, ok. No, marico, a mí nadie me complace, weón, entiende, a mí nadie me complace. Está haciendo así para ese video, mamá, que soy estúpido, marica. Ok, por aquí creo que falta, ¿no? Hay otra rata por ahí, muestra. Oh, 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 ¿qué es esto? Un baño. Oh, un baño. A ver, ¿qué tenemos aquí, bañito? ¿Qué tenemos aquí? Otro reflejo que... Bueno, no, ese no es tanto reflejo. Este sí es un reflejo que no funciona para nada. Yo entiendo, porque le doy la DJ a programar el reflejo. ¿Cómo que no, marico? ¿Quién se va en el espejo? Yo, weón. Yo me voy en el espejo. Lo digo con mucha rechera, ese yo lo veo en el espejo, ¿verdad? Ay, el peluche. El peluchito es como que este es mío, hermano. No me lo toques, weón. ¿Sabes qué, peluche? ¿Dónde está la mierda? Ay, coño, coño, coño. Ya, ya, ya. Ay, me equivoqué. Ya, está bien. Te quedas con tu amante, marico. Seven Seas, no sé qué coño hice. ¿Por quién, con quién está hablando? Conmigo, con Chávez. ¿Esto ya no puedo ir? No. ¿Dónde coño tengo que ir, weón? Aparentemente busqué todas las ratas porque me salió un trofeo, pero no sé qué. ¿Eh? ¿Y dónde tenemos que ir? Vente, pelo. Aló. Oh, shit. Marico, ¿por qué coño suena así, o mi amigo, que suena así de panón? Ok. Creo que es por aquí que hay que seguir, ¿verdad? Ok. Parece que no. ¿Por qué me dejaría entrar ahí? No, tiene que ser por ahí. Sí, vamos. Adelante. Cámara, adelante. Chávez, la lucha sigue, hermano, ¿no? ¿Por qué no hay un mapa en este juego que es mi amigo? Ah, coño. No, no, es tu culpa. ¿Qué es tu culpa? ¿Cómo, hermano? Ay, no. Ey, Lily. ¿Qué fue eso, weón? Oh, shit. Ajá, ¿y ahora? ¿Ahora sí puedo seguir? Ah, mira, ya sacó la escalera. Oh, crap, malico. ¿Qué está pasando, weón? What the hell? O sea, ¿estas fueron todas las ratas que salvamos? Dale, capitán, que estamos listos. Bueno, malico, estamos listos, pues, estamos listos. Ay, coño. No sé que las ratas me van a salvar, pero sí está muy listos. Coño, bueno, este... Boom, chacalacalita, mamá. Marico, mira esa bala. Y este es low motion, marico. Kylo Ren estaría, pero, broer, que te cagaste celoso. Oh, shit, 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 shit. No me persigan, no me persigan, mamá, wey. No me persigan. Sigue esa aena, estoy seguro. Si no, mamá, wey, no. Se trata de atacar. Pero con quién tengo yo una deuda, hermano. No sé si estoy siguiendo la aena como es o no, viejo. Yo estoy para adelante. Ok, vamos, marico, una más. Y porque ahorita está hablando un viejo. No entiendo nada, hermano. Tú querías supuestamente dame la mano, mamá huevo. No sé qué carajo quiere ahorita de mí. Ahí está. El barco está cerca. El barquito. Pero quién eres tú. Tú eres James viejo. Marico, no entiendo, bro. Entra ya. Wow, 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 wow. ¿Qué es esto tan...? Marico, qué carajo, ratica. Oh, mierda, ok. 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 Ok, ¿dónde estamos? Epa, marico, no veo nada. Ahí está. Oh. Creepy Taino. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. ¿Cuántos telones hay que abrir? Ah. No sé qué carajo. ¡Ja! Es el mismo cuadro que el uno, weón. Here we are again. Shhh. You almost had it. ¿Casi tenía qué? Marico, es el mismo cuadro de pana, weón. ¿Qué? No entiendo, la rata es la que está hablando. Pero ¿quién te mintió? Que iba a morir, que iba a vivir para siempre. What the fuck, weón. Jamón. Es la cara de la chama. Esa es Eli. Me parece Eli, weón. Hey. Jim. No, es James. Ham, en tal caso. Jamón, ven acá, por favor. Jamón. Jamón, no corras tan rápido, por favor. Jamón. Jamón. Vuelve. Tú no te llamas Jim, te llamas Amón. Vuelve, Amón. Hey. Hey, hey. No, mamá, güeyito. No, no. Marico, pero. ¿Qué clase de juegos mentales son estos, James? Ve tranquilo, ve tranquilo. James, ¿dónde está tu hermana? O Lily. Sí, weón. Puedes escuchar muchas vainas. Ay no, Lily, va a estar por aquí, weón. No me cierres la puerta. Jamón. Marico, está al lado. Qué perturbante, weón. Te metiste al carajito, viste, dijiste que para siempre era mentira. Ay no, ay no, esto va a terminar tan mal, weón. Dale, pero, coño, coño, la madrecita. En serio. Gracias, weón, gracias. Ay, James. Jamón. Vuelve, por favor. Jamón. Pero no me gusta ese sonido. Ok, me lanzó por la borda esta vaina. ¿Qué pasó? No. Pero no vimos, no vimos ni siquiera el videíto, weón. No sé por qué esto es símbolo de videíto. No entiendo por qué esto es símbolo de videíto. WTF, weón. Wow. Qué carajo le pasó a la habitación. Estamos en el fondo del mar. Personaje no seré yo. Cuando me veas de nuevo. El personaje no seré yo cuando me veas de nuevo. Hasta, marico, me faltan demasiadas vainas, weón. Ok, vamos a escuchar una más. Que creo que es esta, que es la quinta, ¿verdad? A ver. Parece que sí. No. No, solo... Solo no quieres hablar conmigo más. No, no sé qué quiero. Ellos dicen que los sueños brillan por... ...de sueños brillan por... ...de sueños brillan por... ...de sueños brillan por... ...de sueños. ...de sueños realmente pueden venir también. ¿Nos sueños son lo que es realmente importante para ti? Uh-huh. Tus sueños pueden permanecer conmigo... ...por siempre. Así es, weón. Los sueños son para siempre. ¡Ay, marico! Y el metrónomo, weón. Muño, ¿qué? Estoy bajo el agua y ya... ...no sirve el metrónomo. Vamos, webin. ¿Cómo hago para subir? Ahí quiero subir. Sí, porque quiero... ...quiero ver por el... ...por el telescopietico, ¿ves? Wow, mira. El sonido extraño esta vaina. Ay, creo que era uno por... ...por... ...por capítulo y claramente... ...se lo ganó el terramo 2. Ok. A ver. ¿Qué más hay aquí? Marico, qué horrible. Mira, mira el cielo, weón. Algo arriba. Aquí. ¿Alguien ve algo? Tiene que haber algo más aquí, bro. Tiene que... ...porque todavía queda... ¡Ey, ahí hay algo! ¿Vieron eso? Chiquitico, pero ahí está. Wow. No haría armas nada, creo, ¿verdad? Si alguien ve algo más, que me diga. No sé cómo, pero me trata de decir... ...me dice, weón, la cagaste, vi algo... ...y te fuiste. Y yo, bueno, marica, pa'lante, perdón, weón. Viva Chávez. Ok. Disco pro. Wow, qué creepy esa vaina. Bueno, agarramos casi todos los posters después. Ok. La puertica, y aquí es donde tenemos que ver el video. Ay, ya está casi listo el maniquí. ¿Qué dice aquí ahorita? Llama, verdad. Convertirse. Rompe el ciclo. Aquí y ahora. Quédate en el bucle para siempre. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién coño soy? Él, ella, él, ella, él, ella. Nosotros, tachao. Yo. What the fuck, marico. O sea, yo sin Lily y James al mismo tiempo. Lee James, Lee Ham. El jamón Lily. No lo sabremos, bicho. Hasta el próximo capítulo. Yo voy a averiguar para ver si nos falta mucho la historia. Porque puede ser que lo que haga es que el próximo capítulo sea el último. Porque no creo que haya más de un quinto acto. No pareciera por lo menos. Este. Pero en fin. Voy a averiguar eso. Y si no hay más de un quinto acto. Lo que voy a hacer es que el siguiente capítulo voy a terminar la historia. Me ha gustado. Me ha parecido intrigante. El juego de verdad tiene un ambiente espectacular. Para ponerte nervioso. Así que tengo muchas más ganas de seguir jugándolo. Pero bueno. Este. Espero que estén todos bien. Les hayan gustado. Se han entretenido muchísimo con este capítulo. Sé que no estoy gritando tanto como antes. Pero créanme. Estoy bastante cagado. Así que. Si les ha gustado el vídeo. Consideren me gusta. Eso me lloraría muchísimo. Y si les ha gustado el contenido que he realizado en el canal. Consideren suscribirse. Ya que con una suscripción. De manera más rápida. De saber cuándo es un nuevo contenido. Si no te lo pierdes. Así que nos vemos en la próxima. Y que estén todos bien. Microca. Tendrán. Mira el Cerro de Playa. Música. 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 Música.